Hello mamá, hello papá, come on mamá, come on papá, no seas guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá Hello mamá, hello papá, come on mamá, come on papá, no seas guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá Esa gata, esa gata, esa gata está del coño, le gusta como la ño ño, en la cama yo la jalo por el monte, ño ño ño, que ella es mi don y yo su doño, y en la noche grita como conmigo, que ella soy niño, desde prima pero coño, y la moto en bicicleta como coño, gata que quiere que la jalen por el moño, busca tu plato y a los hijos dile, hello mamá, hello papá, como mamá, come on papá, no sea guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá, hello papá, hello papá, come on mamá, come on papá, no sea guapa, yo soy guapa, let's go mamá, let's go papá, en la cama, y en la cama, y en la cama yo la jalo, ño, solo por hacerle daño, le mantengo tu rebaño, su dola va, ño, y si quedan de los traños, nos quedamos por un caño, ño, que doña, ño, amanece en canaño, aunque me den un caño, ño, 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 ño, aunque me den un caño, ño, 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 ¿Quién más? Meca, la nueva amenaza. Héctor el padre, bad boy. ¿Oíste? Sigue creyendo que el chicharrón es carne. Dite papi, que nosotros no fallamos y tampoco sonamos monótonos. Rippo, Notin, Meca, Mamboquín, el escuadrón del pánico.